Compañero Javier, ¿verdad que hay queso? ¿Quién? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Mauricio? Qué gusto verte, compañero Mauricio. ¿Qué tal? Dime, ¿y cómo andan las cosas en el Ejecutivo? ¡Uf! Ni te imaginas Mauricio, está que revienta. No. ¿Tan brava está la cosa? No, 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 no. ¿Qué tan brava? Está que revienta la panza de Alan todos los días. Come, come y come el gordo. Con decirte que cada consejo es ministro, ¿sabes qué cosa? Es un festival de mistura, pura comida. Imagínate. Oye, así Alan dice que los peruanos debemos amarrarnos los cinturones. Yo creo que lo necesita Alan, es un bypass gástrico. Sí, 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 sí. Me lo vas a decir a mí, un bypass gástrico. Mira, ve, con esa tremenda pipa lo que necesita es un zanjón gástrico, hermano. Está recontra, gordo, imagínate. Mira, ve, para ti solo nomás. Alan, ¿cómo estará de gordo que cuando suba la balanza, la máquina le dice, por favor, suban, pero de uno en uno? Esa no es nada. Cuando entran en un ascensor, el que sube y baja es el edificio. Oye, ¿no lo ha visto a Lourdes de la corta? No, todo el día no. Mira, pero por cierto, ¿no es la que viene? Sí, sí. Lourdesita, aquí está. Muchachos, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Mauricio, Javier. Sí. Muy bien. ¿Y qué hacen porque no se instalan en la comisión? Esperando que vengan los demás compañeros. Sí, sí, sí. Los compañeros. Vamos a su sitio, hombre, caramba, a todos. Un ratito. Vamos a su sitio. Uno, dos, uno, dos. Sí, sí, sí. Caramba, hombre. Estos chicos. Adelante, adelante. Vamos, ya pónese. Y, Mauricio, Javier. Ay, ay, ay. ¿Qué planes para el feriado largo? Bueno, lo que es yo, pienso irme a mi chacrita a jugar con mis perros. Ay, qué aburrido este viejo. ¿Por qué? ¿Y tú qué es o quién? Bueno, Lourdesita, la verdad que yo pienso irme a mi lamballeque querido, ¿sabes qué cosa? Comprar quincones, ¿no? Y traer acá a Lima. O de lo contrario me pongo a guackear que es mi hobby, pues. Ay, ay, ay. Tengo razón, llegó al premirato. Bueno, yo sí, ¿sabes cosas? Yo sí me quedo en Lima. Me quedo en Lima a trabajar. Para mí no existen los feriados. No, no, no. No existen los feriados. Tengo mucho trabajo pendiente por hacer esto de la Comisión de Armas. Me tiene cabezona. Chile está en una carrera armamentista de la patada. Se acaba de comprar 20 F-16, un portaaviones y un submarino nuclear. ¿Tantas armas ha comprado? Así es, así es. ¿Y nosotros qué hemos comprado, Lourdes? Nosotros hemos comprado mil aviones, mil submarinos, mil barcos y un millón de fusiles. No te puedo creer. Qué bien, qué bien, qué bien, Lourdes. Yo creo que con eso, la verdad, que Chile, Chile va a temblar ahora con nosotros. Ojalá, ojalá, ojalá. Y a propósito, Lourdes, dime, ¿cuándo llega todo ese cargamento? Ajá. En diciembre. ¿En diciembre? ¿Y en diciembre por qué? Porque es Navidad, pues. Si todo lo que hemos comprado es juguete. Acá está, ve. Para los hijos de los soldados. Aquí está todo un cito para tu nieto. Aquí está para tu hijita. Ahí está listo, acá va. Listo. Esto es lo único que hay en el país. Estamos hasta el perno. ¡Ay, Dios mío! Oye, ahí la verdad que es. ¿Lo han visto a Daniel y su gratas? ¿Tú, Javier? No lo veo ese día, ¿sá? Es más, yo no quiero ni cruzarme con él. ¿Mauricio? Yo tampoco, ni me hables de la cara, es que lo menciono. ¿Se acuerdan de mi mamá? No puede ser posible. Es su costumbre este muchacho. No se puede, no se puede. No se puede. Lourdesita, ¿cómo estás? Qué guapa has venido hoy día. Mauricio. Gracias, gracias, Daniel. Javier, ¿cómo estás, qué tal? Bueno, muchachos, comprendo su incomodidad al ver mi figura. Pero, por si acaso, quiero decirles que en esta sesión no voy a hablar ni una sola lisura. Me parece bien. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Ay, Dios mío. Yo pienso que todo ser humano tiene derecho a buscar un nuevo rumbo. Así es. Y bueno, adiós lisuras, adiós palabras oeses, me planto. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya acabó. Ya acabó. Realmente, Daniel, nos hace una tranquilidad. Sí. Entonces, qué bueno, Isabel, que esta sesión se va a tratar con nivel y altura. Así es. Muy bien. Bueno, ¿de qué chucho vamos a hablar ahora? ¡No! ¡No! ¡Taniel, por favor! ¡Taniel! ¡Me senta la herencia! 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 ¡Por favor! ¡Por eso no ven como nos ven así, pues! Ya comenzaste, comenzaste. No respetan. Ya comenzó, ya. Esto se vuelve un chichodro, como qué sé yo. Sí, pero tenemos que controlar. No respetan a vergüences. No hay respeto acá. Daniel, esto no es optativo, pues, Daniel. Es horrible eso. Acá no hay respeto, la verdad que no hay respeto. Sí, puede ser. Y no sé hasta cuándo vamos a estar así. Bueno, muy bien. Incomoda, molesta esto. Bueno, ya. Esto... Vamos a revisar la agenda, muchachos, por favor. En la agenda hay que tratar dos puntos. Primero, que el tío Villa, hasta el 100, no quiere entregar los audios de todos sus jueces al Congreso para que se los investigue. ¿Qué les parece esto? Está que buena raza, cariño. Cuando los congresistas somos los chuponeados, ahí sí hay que investigarnos. Eso. Pero cuando los jueces son los chuponeados, no podemos investigar. Ajá. Ahí está bien. Muy bien. Me parece totalmente de acuerdo. Sí, sí. Me parece muy bien. Estamos de acuerdo. Me gustó, me gustó, me gustó. Sí, sí. Se acuerdan. Miren, muchachos, lo que aquí pasa es que el presidente del Congreso, Lucho Calva Castro, tiene que ponerse los pantalones y ponerlo en su sitio al Poder Judicial. Muy bien. Está. Me parece muy bien. Así tiene que ser. Estoy de acuerdo. El presidente del Congreso. Un momentito, un momentito. Lucho, Lucho. Luchito, ¿qué tal? Toma asiento, el presidente, el presidente. Un poquito incómodo. Toma asiento, toma asiento. Señor presidente. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gordo? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Daniel? ¿Qué tal, Luchito? Tranquilo. ¿Cómo está, Luchito? Qué gusto. Toma asiento. Bueno, yo totalmente de acuerdo con todos ustedes, llegar a fondo de este problema. Qué vergüenza. Y llegar a una investigación y llegar al culpable. Así es. A mí me parece que los jueces se pasaron. Sí, sí, sí. Se pasaron los jueces. ¿Qué jueces? Se excedieron. No, ya no. ¿Qué jueces? Yo estoy hablando del ratero ese que se llevó del pulmón del cuerpo humano, de la exposición de Camanca. ¿De qué está hablando? ¿De qué? ¿De qué? No jodas, pues, hermano. Estamos hablando de una cosa. ¿Cómo te gusta el huevé, hombre? Caramba, oye. Estamos hablando de los jueces que se han llevado los audios, por favor. Eso es el tema, ese es el tema. Oye, Javier. Sí, sí, dime. ¿No crees que ella es demasiada caradura que la conchaya y la tula regresen al Congreso? Ahora resulta que ellas no son las responsables ni las culpables, sino es gerente del Congreso. No puede ser. Sí, sí, sí. Qué tal raza, por Dios. Sí, sí, eso está muy mal. Está muy mal. Yo también lo veo muy mal. La verdad que esas dos se deben ir del Congreso y nunca más volver. A ver, ¿tú, Daniel? A mí no me parece, Lourdesita. Ahí está. Bien guapa ha venido hoy día a Lourdes. A ver, estoy rica, estoy rica. Estoy rica. Mira, para mí esta vaina es una leguleada. Estos están que le buscan tres pies al gato y todo para que vuelva la compañera, pues, tú sabes. Ah, por eso. Echa la ley, echa la trampa, pues. Y tú, Mauricio, ¿qué dices? Bueno, para mí que esto es una leguleada. Echa la ley, echa la trampa. Oye, huevado, si eso lo he dicho yo. Ah, caramba, coincidimos en todo. Muy bien, qué gusto. Coincidimos, coincidimos. Me amarga. ¿Opinamos igual? Es una vergüenza. Tú, Lucho, tú, Lucho, ¿qué opinas? ¿Quieres que vuelva o...? Yo estoy... ¿Quieres que vuelva o no quieres que vuelva? Yo estoy de acuerdo. Yo creo que no vuelva. ¿Que no vuelva? No estoy de acuerdo. Además, ya fueron. ¿Ya fueron? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Perdón, Lucho, perdón, Lucho. Además, ella vive en México, él vive acá en Lima. ¿Qué? Ay, 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 ay. ¿Qué estás hablando? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Por favor, déjeme terminar. ¿Qué pasa? Amor. Amor de lejos. Feliz de los cuatro. Amor de lejos. ¿Pero qué tiene que ver México con tú y la conchaya? ¿Cómo no están hablando de Cristian con Laura Bosco que quieren volver? Porque yo no quiero que vuelva. Ya lo van a volver. Pero no deja de joder, hermano. ¿Dónde tienes la cabeza, hermanito? Sí, sí. Por favor, concéntrate. ¿Qué pasa acá? Todavía corrigiste. Es una vergüenza. Daniel, contrólate, por favor, es el presidente del Congreso. Pero me saca de qué hizo, pues, Lourdesita. Pero más respeto, pues, por favor, pues, más respeto. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos que tener orden, claro. Así es. El último punto que tenemos en la agenda de esta comisión, el caso de Rocío Nozales. La roba a luz. Desaforamos a esta congresista, la separamos, la amonestamos, la suspendemos o le damos un simple jalón de orejas. ¿Qué opinión, Daniel? Pero no, pues, no, pues, lo voy a decir. ¿Qué es a la osito de él? Mira, ve. A mí esta señora hay que meterle una patada en el c***. Por favor, Daniel, caramba, por favor, Daniel, comporta. Esta c***, su madre. Oye, acá hay una dama, Daniel, por favor. Por favor, respeto, pues, Daniel, por favor. ¡Respeten! Para mí. Pero yo personalmente yo la votaría como una m***. ¿Qué, qué, qué? No, ni la voto. Daniel, por favor, respeta, pues, Daniel. Esto no es un chiquero, hermano, comprende. Es que yo me raya, pues, si, raya, pues, Lourdesita. Sí, pero por eso que nos ven así, también. ¡Cállete, p***! ¡Cállete, p***! ¡Cállete, p***! ¡Cállete, p***! ¿Qué se me da, pues, hombre? Bueno. Nah, ahí no estuvo. ¿Tú, Javier? Javier, ¿tú qué opinas de la rabalú, Javier? Sí, sí, sí. Bueno, yo quería hablar claro de esta mujer. Yo lo que creo que debemos de aplicarle el reglamento, ya, porque el Congreso que está tan desprestigiado y encima esta mujer que viene a embarrarnos más. Para mí, que se vaya esta mujer. Así. Así. Que se vaya de una vez. ¿Tú, Mauricio, qué opinas de la rabafocos? Bueno, yo creo que hay que aplicarle el reglamento. Tan desprestigiado que está el Congreso y está queriendo embarrarnos. No, que se vaya, que se vaya. Oye, no se escopien, si eso lo ha dicho, el cholo quiso quién. Pero le digo, ve, conseguimos. Caramba, qué viejo, te felicito. Oye, ¿qué estás hablando? Conseguimos, conseguimos, es una vergüenza. Qué vergüenza, aquí todo el mundo se escopia. Todo, con razón por los campos, está que lo enjuiza a Mazanero por su cariño malo. Ah, caramba, con toda razón. Tú, Lucho, ¿qué opinas? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Que se vaya. Que se vaya esa persona del CA. Que se vaya. Que se vaya. Y es más. Que se vaya. Que se vaya fuera del país y que no vuelva nunca más. Muy bien, muy bien. Muchachos, aprobado. 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 Si me gusta, mucho firme. Es muy firme su decisión. Hay que deportar a esa mujer. Claro, mucho fuera del país. Que le caiga todo el piso de la ley. Claro, porque eso es para que aprendan a respetar, aprendan a respetar estos extranjeros, las leyes peruanas. ¿Qué cosa? ¿Estrangero? ¿Qué extranjero? ¿Qué extranjero? Si la robaron esas extranjeras. Claro. ¿Qué extranjero? ¿La robaron? ¿La robaron? ¿No están hablando de Arnie Jocic para votarlo? No te pases, pues, gordo. Por tu culpa ya hicimos una ley, ya nos cag***. ¿Y ahora cómo retrocedemos? Jueg***. Ya salió un gran ley, hombre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la luz? ¿Qué pasa? ¿Se está bajando la luz? Daniel, los trabajadores no están tomando el mantalo. ¿Uy, sí? Ay, Dios mío. Vamos a la calle a ver qué está pasando. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué está pasando. Vamos a ver qué está pasando la luz. Sí, sí, sí. Vamos, 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 muchachos. Yo me he hecho arreglar. Qué raro es esto. ¿Qué raro es esto? Increíble, sí. ¿Por acá, muchachos? Sí, sí, sí. Por acá, por acá. Oye, ven. Sí, sí. Sigue oscilando la luz. Sí, sí, sí. Sigue, increíble. En todo lugar. Oye, estoy hasta en la... No, 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 no. Tú nunca, tú nunca. Sí. Sí. ¿Qué es esto, c***o? Oye, mira. Mira, cables cortados. Oye, miren de acá, ven, esto, hermano. Con razón, pues. Este es tu hermano, está que se pela. Sí. Que no sea gracioso, no sea gracioso. Acá está la respuesta, pues, mire, ven. Mira, pues. Se han roto los cables del poste. Y de alta tensión. Por eso no agarres, pues, oye, c***o. Vas a quemar. Está cortado, pues. Esa era la vaina, pues. Sí, pues. Con razón, creíble. ¿Quién habrá sido? ¿No habrá sido esto de los... de construcción civil? Puede ser, ¿ah? Puede ser. Como de repente lo de la CGTP. A mí me parece que esos son los más seguros. Esos son los más peor. De repente, oye. ¿Dónde están, c***o? Pues salgan, maricones. Sí, pues salgan, salgan. Oye, maricones, oye. Oye, aguanta, aguanta. Escucha. Sí. ¿No será el Isaac Meskler? Que nos está boicoteando. De repente, puede ser. Puede ser. Claro, claro. Mira cómo f***e. Oye, Meskler. Sí. ¡Sal, c***o! ¡Sal a la cara! Exactamente. Cobarde. ¡Sal, oye, sal! ¡Cobarde! ¡Sal, salte, Alberto, sal! ¿Sal? ¿Queso quién? Sí, sí. ¿Ven acá? Sí, sí, sí. Habla, Daniel. Dime. Oye, c***o. ¿No será que no has pagado el recibo de la luz del Congreso? No, pues, Daniel, tranquilízate. ¿Cómo vas a pensar así, caramba? ¿Cómo no voy a pagar? ¿Has pagado, no has pagado? Sí, he pagado. Mira, yo agarro el recibo y le he mandado a mi secretaria que pague. Bueno, si se lo ha dado a tu secre... Claro. ¿A tu secretaria? Sí, a mi secretaria, pues. ¡Aquí más ojo, hombre! Pero esta debe estar pagando lo de la empresa fantasma. Caramba, no vas a pensar así, Daniel. Toda la vida tiene que ponerte en ese plan. Daniel, hay que llamar a los bomberos, es urgente. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Y por qué, ah? ¿Cómo no? ¿Ves ese gatito que está arriba de ahí, trepado del poste? Mira, ve. ¿Qué gatito? Acá, pues, ese gatito que está arriba del poste del trepado, mira. ¡Y junto a los alambres de luz! ¡Miau! 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 ¡Oye, hue... ¡Nazo! ¿Qué? ¿Quién? ¿Ese es la roba luz? ¡No! Señora, soy el presidente del Congreso y le ordeno que se baje inmediatamente de ese poste de luz. ¡Calla, gordó, hue... ¡Oye, uy, uy! ¡Lucha, mejor! ¡Oye, no se apendió, pues, oye, roba luz! ¡Nosotros que estamos viendo tu caso y tú, c***, robándole la luz al Congreso! ¿Y ustedes qué hablan? ¿Acaso no saben que el ladrón que roba al ladrón tiene cien años de perdón? ¿Vamos a...? ¡Ellau! Además, la que me va a reemplazar en mi curul, en el Congreso, también tiene Santicucha, tremenda delincuente, por favor. ¡Oye, mira lo que está... ¡La luz es mía! Muchachos. Sí, sí, sí. No sé si están de acuerdo conmigo, c***. Sí, sí, sí. Pero a mí, nadie me dice, hue... ni menos ladrón. Sí, tienes razón, Daniel. ¡Uy, mira, mira, mira! Está agresiva, muchachos. Sí, sí. La única solución es tumbarnos el poste. Ya. Tienes razón. Hay que tumbar el poste. De verdad, hay que tumbar el poste. No, no, no. Sí, muy bien, muy bien. ¡No, el poste, no! ¡El poste es mío! ¡El poste es mío! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Bajo, bájate! ¡Bajo, bajo, bajo, ya! ¡Ahí! ¡Déjale! ¡Ya está bajando, ya está bajando! Les prometo, nunca más voy a robar luz, nunca más voy a robar luz, nunca más, nunca más, por favor, te lo prometo, te lo juro. Muchachos, no sé si usted, pero me ha convencido, yo le creo. Sí, sí, sí. Tiene cara, tiene cara. No, yo tengo hermana, tengo mujer, claro. ¿Estás arrepentida? Estoy arrepentida, Daniel. Pero seguro que estás arrepentida, ¿no? Arrepentida, nunca más voy a robar luz, nunca más se lo juro. Más bien, ¿qué tal si nos tomamos las manos como hermanos? ¿Como hermanos? Quiere orar, seguro. Sí, quiere orar, se va arrepentida. ¿Estás arrepentida, de verdad? Sí, está arrepentida, te arrepentida. ¿Sin rencores, chicos, entonces? Sin rencores. Sin rencores. Dígame, ¿ustedes alguna vez agarraron los cables pelados de la hidrolética de San Abán? ¿San Abán? No, nunca. ¿Misión de qué es? ¡Voltos a mí! ¡Voltos a mí! ¡Voltos a mí! ¡Volví! 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 Y eso que le sirva de lección. No se metan con la arroba luz. Luz que apagas, luz que no apagas. ¡Ja, ja, ja!